Con ustedes, a Miguel, Mateos Toma linda, te regalo mi arete Otra vez por favor Toma linda, te regalo mi arete Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Feliz Navidad ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos Hertz! ¡Vamos en Dich Ten是! ¡Uu UP! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡B Warren! ¡Lo leo! Un ratito de DJ y enseguida el segundo set de la Reymarimba.